Su verdad me da vida, su verdad Te invitamos cada martes a las 8 de la noche a sintonizar tu programa Siguiendo Sus Huellas Testimonios, formación, temas sociales, música, reportajes Y oración, noticias de la Iglesia Católica y todo el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo Sus Huellas, martes 8 de la noche por aquí, por Televida El canal católico de la familia Siguiendo Sus Huellas Siguiendo Sus Huellas